Mi niña ya más sin diciembre de Riasco, y ya ha nacido normal la niña. Y como al mes, al 15 días, ya se miró, ya la miramos que se encogió, se puso derechita y ya las manos aquí. Y ya luego la trajimos al médico, y el médico le dijo que le iba a dar un paralítico y se regresa. Yo la agarro, me siento al piso, y ahí la acuesto, y ella, porque ella no come sentada, ella come acostada. Y hemos estado luchando con ella, ella le agarra las compulsiones. Mi nombre es Adaliz Cortés, soy la poma de Jordán David Lujo, y el niño tiene 6 años, estoy diagnosticado cuando nació con parálisis cerebral leve, retraso psicomotor, y pues tiene que estar sentada en una silla, cómodo. Hola Jordán, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Tú mucho? Los kits se adaptan a tres formas fundamentales que les permiten a los niños con parálisis cerebral alimentarse, realizar ejercicios y descansar, recibiendo estimulación continua y generando desarrollo motriz y cognitivo.